Música Hey que tal aquí estamos con Yandere Simulator Y bueno pues este es un nuevo gameplay que se los voy a traer al canal Y bueno pues yo ya había descargado Yandere Simulator Pero lo que pasa es de que yo no lo quería subir al canal Aunque ya se que muchos lo han estado subiendo Pues yo disculpenme que no Y bueno ahora se los traigo Y pues bueno nos vamos a convertir en alguno de estos Oh somos unos bandoleros Oh esa canción está pro Pero vamos a matar a una si Cállate pendeja Que puto Que puto Que puto Tu que puto Tambien Que puto Yo hago lo que quiero puto Que puto Oye puto Tu y quien mas puto Tu tambien puto Ah no Pendeja Cállate pendeja Cállate pendeja Cállense Ah no mames no mames No mames no mames No mames no mames Ese ween me va a acusar Aguante Nada mas que estabamos jugando No estabamos haciendo nada malo Hay que escondernos hijas Hay que escondernos Mierda 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 Y aquí murió Chau chau No no es cierto Eje Y bueno esa fue la primera digamos que No se como Pero vamos a probar la siguiente Que es Slender Mode Mierda 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 Voy a sacar el Sharingan Mierda Mierda No no es cierto Tu no senpai Tu me caes mal Digo bien Que me ves puta Que Que Si tu si Que Quieres que saque la La katana Yo esta la saco Como la viste la Sharingan Te 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 Estoy manchada Oh Me vio Pues muere Muere cabrón Muere Tu tambien vas a morir Puto Y aquí murieron todos Ah Tu tambien puto Cállate Y una mas donde llegas algo Te apuso eh Si tu Ah No quiere ganar No quiere ganar Me quiere ganar Me quiere ganar Me quiere ganar Me quiere ganar Que puto No mames Se me pelo Se me pelo A ver vamos a ver si podemos entrar Ah si se podemos entrar Ah Ay Ay carajo Ah Bueno pues vamos a probar la siguiente fase Ya Vamos para allá Eh Eh Bancho Bancho Moude Oh Capitán Si Que pasa Déjame fumar en paz Ah Capitán No me molestes Dije Aquí viene Ok A correr Corre Corre A sus puestos Tu Agarra la bandera Digo agarra la espada Digo agarra el cuchillo No es cierto Vamos Si capitán Que hija Ya estas preparada A ver Tu Toma el timón Tómalo Correle Toma el timón Está bien Pero Manda del baño Ah bueno entonces no vayas y cállate Vamos Tu Amarra esas cuerdas Pero también me andas del baño Mierda Ah No hay nadie que pueda cumplir mis órdenes Tu Mmm Pues No se si vas al baño ve Ah No Yo si quería hacer algo Mierda Ahora si los voy a matar A ver Busquemos Voy a matar Voy a matar Voy a matar Voy a matar Capitán Que paso Se aproxima una víctima Objetivo Aniquilado capitán Muy bien Vamos Tum 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 Objetivo Aniquilado Y Vamonos con la siguiente fase Bueno pues Vamos a seguir con la siguiente fase Que es la Heartfall Mode Rock 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 Baila 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 Chum 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 Ay cabrón Que me ven Que me ven A ver que Que me ven Cada quien tus gustos Mija No Así Ya Cállense Ya mejor me voy a mi casa A rockear Bueno pues Esta fue la otra fase La verdad es que No tiene mucho De que hablar sobre esto Vamos a ver el titan mode Mierda Vienen los gigantes No Rápido Agarra una espada Y vamos a convertirnos En el dios de la guerra Vamos Kratos Mata Muere 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 Quedan 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 Yo strej Y bueno este fue El modo dios de la guerra Quedan 政 y no sí sí pero qué es es mi gama o ya miga 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 cien por ciento amiga y aquí viene se empa y se empa y tú le hablaste sepa yo soy allí sharingan tú qué también quiere que te saque el sharingan o el jamejameja no al de por favor no apos muere por ser allí no no me vayas a acusar por favor ya no vuelvo a jugar a ser goku pero ya no me acuses no nadie toca a mí como la película de la batalla de los dioses que pasa vegeta y dice nadie toca a mi burma y bueno yo por eso lo dije no pero bueno pues vamos a probar las últimas dos fases que nos quedan creo que sí son las últimas dos baja que es la de cam out y la cuarenta y siete entonces por lo mismo ay wey estoy deforme mejor le dije a mi mamá que me apuntara un circo pero no quiso hola soy una niña nueva y tengo más cerebro que tú estás pendeja cállate y de caminata y de guía bien me salí bueno pues ya esto es la 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 no sé qué fase la de acá no vamos a probar la última que es la